Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Cloud Mobile y en este caso al anuncio oficial de la Season 2, esta Season que tanto está dando que hablar y que ya está confirmado que saldrá el día 19 de este mes. Sí, 19 de diciembre, Season de verano. Estoy con manga corta, supongo para acompañar, pero tengo frío, de verdad tengo bastante frío. No sé vosotros, pero yo creo que los personajes van a pillar un buen resfriado. En fin, ya os digo que más o menos lo habíamos adivinado teniendo en cuenta que el pase de batalla teníamos tiempo restante hasta dentro de 3 días, 11 horas y esto pues lo podíamos ver anteriormente y todos esperábamos que cuando terminase este tiempo saliese la Season 2 y ahora sí que sí, ya está totalmente confirmada. Tendremos evidentemente un nuevo pase de batalla, tendremos que completar las misiones, tendremos que hacer cositas para poder conseguir todas las recompensas que nos ofrece el mismo. Ya sabéis que a nivel de invertir dinero en el juego, pienso seriamente que este es el mejor producto que podéis adquirir, ni el login ni nada. El pase de batalla te va a dar un total de 3 multis y esas 1000 gemas básicamente de pago que vienen muy bien para según qué cosas y aparte de eso te va a dar una carta a tu elección de los Season 1 que estén en ese momento. Ahora estaban los de la Season 1, posteriormente estarán los de la Season 2 y gracias a esta carta pues yo me puedo permitir en la Season 2 no tirar ni una sola gema y tener a Noel con la puerta y por otro lado a su carta con el pase de batalla. Como siempre os digo, no recomiendo meter dinero en este tipo de juegos pero mucha gente me pregunta y por eso os lo recuerdo. Así que sin más tenemos en cuenta esto. Aparte de eso, hasta que entre la siguiente Season, también como estáis viendo por aquí vamos a poder conseguir a los personajes de la Season 1 en el banner permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos de momento solo 4 días. Esto en la versión JP era bastante más tiempo porque había más tiempo entre banners. Ya sabéis que estamos sufriendo un pequeño, bastante gordo bruseo de contenido y ahí iremos viendo cómo avanza. Pero vamos a tener un total de 4 días en los cuales vamos a poder sacar a los Season 1 dentro de este banner de forma totalmente gratuita teniendo en cuenta que diariamente tenemos un single gratis. Esto no es totalmente imposible. Hoy precisamente un colega, Mark, de hecho a la persona que le revisamos la cuenta y con la que estuvimos tirando por aquí en Dichiraya, pues se ha sacado un Yami en el single gratuito. Yo evidentemente no es lo que voy buscando, de hecho me molesta entre comillas que me puedan salir porque ya sabéis que sigo buscando ciertos personajes, entre ellos Mars, que me está tocando bastante las pelotas porque es imposible sacarlo. Así que 4 higuitas para sacar a estos personajes. Evidentemente, pues bueno, merece muchísimo la pena si es que los llegáis a conseguir y poquito más. Así que también mencionar que el Yami ya está dentro del banner permanente, ¿vale? El Yami rojo. Así que, de nuevo, otra razón por la que no deberíamos haber tirado y por la que yo tiré muchísimas quemas a la basura cuando no debería haberlo hecho. En fin, dejando eso de lado, hoy venimos a hablar de la Season 2 y para ello nos vamos a ir directamente al Twitter oficial de Black Clover Mobile como os había mencionado y es que ayer nos pusieron esta noticia donde podíamos ver ya a estos 3 nuevos personajes. Mención importante, Juno de verano, al igual que pasó en Canadá, pasa a la Season 3, supuestamente. ¿Qué pasa con los Junos? ¿Por qué no quieren salir Junos Seasonals? Me llama bastante la atención porque, por ejemplo, en la beta... Dejad de hacer cositas, ¿eh? En la beta, en la Season 1, había un Juno Seasonal también, ¿no? Y desapareció, desapareció y acababa apareciendo ese... ¿Esta, si no recuerdo mal? No, eran hasta Juno y Mimosa y metieron a Yami. No lo recuerdo, la verdad. Ya no me acuerdo de la beta. Pero al final, pues ya os digo, parece que tienen algo en contra de Juno. Supongo que demasiados power-ups. Y no sé qué está pasando con sus Seasonals, pero bueno, supuestamente la Season 3 lo podremos conseguir. En particular, pienso que el banner ha mejorado bastante porque Juno no era especialmente fuerte. Estaba bien, pero no era especialmente fuerte. Mientras que Charmy es uno de los mejores healers del juego, así como Mimosa de la Season 1. Ya os lo dije anteriormente, Mimosa para mí es el mejor healer del juego de aquí a muchísimo tiempo. Pero evidentemente estamos hablando de una Charmy que es azul y, por supuesto, te viene mejor que Mimosa para un evento en el cual nos vayamos a enfrentar a muchos enemigos rojos o a todos los enemigos rojos. Con lo cual, Charmy, al haber entrado en el banner, creo que adquiere un valor bastante más interesante. Y, por supuesto, esta sustituiría a la Charmy SR que todo el mundo está buscando y que, bueno, algunos no han podido sacar aún. La verdad es que está siendo bastante duro para esa gente porque es el único healer decente azul. Decente, no. Creo que es el único healer que hay actualmente del juego azul. Así que, dicho esto, aquí tendremos estos tres personajes. Ghost está bastante interesante, personaje supporter. Está guay. Ahora veremos un poquito qué es lo que hacen cada uno de los personajes. Pero ya sabéis que el objetivo es Noel. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues eso seguramente os lo comenté en otro videíto. Dicho esto, vamos a hablar también y a ver lo que sería el tráiler de la Season 2 que, por como curiosidad, os digo que aparecen cosas que no deberían aparecer si no recordamos. Así que, vamos a verlo. Ahí están los Seiyus. Los actores y actrices de doblaje de la versión inglesa. A mí me gusta más el japonés siempre, pero bueno. Ahí está. ¡Bip y está al Yuno! ¡Bip y está al Yuno! Ni se han molestado quitar al Yuno de aquí. Me parece espectacular. ¡Qué rota está Noel! ¡Qué rota está Noel, gente! ¡Bip y está al Yuno de aquí! Muy, muy fuerte, eh, Noel. Extremadamente fuerte. Uno de los mejores personajes del juego. Y aquí está Charmy Que a nivel de healing Yo os digo es Jesús Este personaje ¡Ole! Esa presentación de la Season 2 Bastante chulo Se están currando los vídeos Excepto cuando aquí aparecía el Juno Que no debería aparecer Simplemente con curiosidad En fin Vamos a hablar de los personajes Insisto Charmy Charmy SSR Un personaje que sustituye totalmente A lo que sería la Charmy Que tenemos actualmente Es un pedazo de monstruo Y evidentemente Pues bueno Si la podéis conseguir Pues estaría bastante bien Un ataque básico Que cura al aliado Con menor vida Curándole vida continua Equivalente a 6% de su vida Durante dos turnos Lo cual está bastante bien Y aparte Una probabilidad De aumentar Sus orbes de habilidad Que esto es súper súper fuerte Al final Acelerar Ultis Es una mecánica Que como veremos Precisamente con el nuevo Hasta Es una auténtica Barbaridad Luego tendríamos por aquí Que lo que hace esto Es recuperar vida De todos los aliados Dándole a todos los aliados Recuperación de vida Equivalente a 4,5% De su vida máxima Durante dos turnos Y aparte Quitaría un dispel Haría un dispel A todos los aliados Que por si no sabéis Lo que es un dispel Es quitar un efecto negativo Esto es una mecánica También bastante interesante Y en el caso De que tengamos la carta También estaríamos Buffándoles con Crit Damage Resistance Lo cual está También bastante bien Por otro lado Con la Ultimate Tendríamos Básicamente Aumentar Curar la vida De todos los aliados Dándole HP Recovery De un 10% De su vida máxima Durante dos turnos Si vamos empezando Ahí a combinar Curaciones La verdad es que Haces una auténtica Barbaridad de curación Le daríamos a todos los aliados Un buffo de defensa De nivel 3 Lo cual también está Bastante bien Es un 175% De extra defensa Y un 45% De volver a aumentar Los árboles de ulti De todos los aliados Súper, súper fuerte El tema de las Mecánicas De los ataques Combinados Nunca les suele dar Mucha importancia Pero también están Bastante bien Por supuesto Una pasiva Que hace que Cuando el turno De un aliado Acaba Le va a dar HP Recovery Al personaje Con menor cantidad De vida Lo cual está Bastante bien Y finalmente Nos tendríamos Por aquí Un 10% Extra De vida máxima Lo cual está Bastante bien Al final Tener bastante vida Con este tipo De healers Es muy bueno Porque al final Al curar con vida máxima Pues por supuesto Merece bastante la pena Al final Vamos a curar Muchísimo más a un Mars De lo que vamos a curar Otros personajes Pero bueno Es algo bastante interesante Y por supuesto Lo vamos a aprovechar Ghost es un súper Bastante interesante Que con su carta Lo que estaría haciendo Es dispelear También a dos aliados Después de hacer un crítico Lo cual es bastante interesante Y bastante curioso Me parece Raro La verdad Me parece raro Para una carta No me parece especialmente fuerte Como tal la carta Pero bueno Es interesante Para ciertas cosas Podría venir bastante bien Lo que estamos viendo por aquí Es que su ataque básico Le estaríamos dando A todos los aliados Que tengan un 80% De vida o más Weapon Enhancement Que es básicamente Un aumento del daño Del 30% Bastante interesante Por otro lado La habilidad principal Lo que estaría haciendo Es buffar a un aliado Dándole un incremento De todo el ataque De level 3 Es decir del ataque Y del ataque mágico Lo cual es evidentemente Muy pero que muy bueno Le daríamos un 60% De probabilidad De darle un aliado Penetración Durante dos turnos También Incrementando su penetración En un 40% Y finalmente Su mecánica principal Que es el Intense Sunlight Que es la luz del sol intensa Que lo que hace Es incrementar El daño Que hace el objetivo En un 5% Que puede ser Stackeable Hasta 3 veces Es decir Vamos a poder stackear Hasta un 15% Extra de daño En nuestros personajes Luego por aquí Con la ultimate Lo que estaríamos haciendo Es meternos Fortify Sacrificando Precisamente Parte de nuestra vida Le daríamos A todos los aliados Un incremento De la curafi Que es básicamente La precisión Si no recuerdo mal Que lo que hace Es evitar Ese bloqueo De daño Y finalmente Le estaríamos dando Dot Immunity Es decir Que no nos pueden meter Efectos de estado alterado Que es por ejemplo La pasiva Que hace Mars Durante dos turnos Súper fuerte Súper interesante De hecho El dot Juraría que solo cuenta El veneno Las quemaduras Y tal El sangrado No se si cuentan Otro tipo de efectos Porque al final Un dot Es daño En el tiempo Si no es daño Si que te lo aplican Es decir Si te bajan De la velocidad Deberían aplicártelo Seguramente si La verdad Es que son cosas Que hay que Que hay que practicar Finalmente Su pasiva Incrementada Yo he realizado Un 5% Esto es lo que os había mencionado Interesante Súper interesante Del personaje Me encanta La Intense Sunlight Me mola muchísimo Y lo que hace Es darnos Recuperación de vida Equivalente al 15% De nuestra vida máxima Cuando un buffo Se acaba Una vez por wave También bastante interesante Y finalmente El personaje No él No tiene sentido Este personaje No tiene sentido Ataques básicos Que pegan A todos los enemigos Lo cual Siempre está muy bien Este tipo de personajes Son brutales Lo hace Lotus Lo hace el Yami Rojo Es que son muy buenos Ataques básicos A todos los aliados A todos los enemigos Perdón Es simplemente brutal Y es que pues bueno Es hacer daño A todo el mundo Con todos los turnos Porque las skills Se acaban Pero los básicos Estás todo el rato Pegándolos Y es súper súper fuerte ¿No? Como está viendo por aquí Si tenemos barrera Pues estaríamos aumentando El daño realizado En un 30% Y si tenemos La bendición del agua También estaríamos aumentando El daño En un 40% Por aquí tendríamos La habilidad principal Que lo que hace Es darnos El Blessing of Water Que es lo que os había mencionado Equivalente al 120% Del ataque mágico Durante dos turnos Aquí estáis viendo El Blessing of Water Que crea una barrera Que nos da inmunidad A cierta cantidad de daño Y counteria ataques Después de ser atacado Esto es súper fuerte De verdad O sea La barrera de Noel Es realmente increíble Le da todos los aliados Barrera Equivalente a un 100% Del ataque mágico De Noel O sea que vamos a poder Equiparla al máximo Con ataque mágico Y poner unos escudos Brutales Y le daría A todos los aliados Un incremento De daño favorable Es decir Al elemento Al que de por sí Ya es poderoso Finalmente El ultimate Nos estaría Buffando Nos estaría buffando El personaje En un 55% De ataque mágico Y luego pegaríamos Un hostión A todos los enemigos Y por otro lado Nos estaríamos aumentando También el ataque mágico Durante dos turnos Lo cual es también Bastante interesante Su pasiva Barrera Lo que hace es que Era una barrera Que bloquea Cierta cantidad de daño Al principio de cada wave Como estáis viendo por aquí Equivalente al 10% Del daño recibido Durante dos turnos Es interesante La verdad Es bastante bastante interesante Y finalmente Aplicamos Con la otra pasiva Un 10% De extra De ataque mágico A nosotros mismos Este personaje Es un monstruo Esto Nos va a permitir Farmear muchísimo Más cómodo en auto Y es que A nivel de support A nivel de ataque A nivel de todo O sea es súper fuerte Vamos a estar protegiéndonos Al mismo tiempo Que haciendo muchísimo daño Y definitivamente Pues esta Noel Es un personaje Que debéis tener Seguramente Haga algún videíto Hablando sobre Qué personaje Deberíamos sacar de la llave Pero creo que No hay ningún tipo de duda Sí que es probable Que algunas personas Que no tengan a Charmy Estén sufriendo bastante Y digan Buah es que Estoy por sacar a Charmy De la llave No sé qué Yo no lo haría chicos Yo no lo haría Yo piraría a Noel Sobre todo si no tenéis Intención de tirar Porque sé que hay mucha gente Que va a tirar Pero sé que muchos otros Estáis esperando para Julius Y realmente Es una jugada Bastante interesante La de no tirar En el balance seasonal Teniendo en cuenta Que el mejor personaje Es Noel Si ya tenéis a Charmy Pues yo creo que Vais a tirar bastante normal Hasta que Bueno La podáis conseguir Evidentemente Que siempre vendrá bien Y por otro lado Pues bueno Julius quizá Se acerque mucho Antes de lo que debería Ya tenéis algunos vídeos En el canal Hablando al respecto Y para Julius Hay que estar Bastante Bastante cargaditos Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Black Clover Mobile Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 ¡Suscríbete al canal!